Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Viendo el sorteo de Champions que se acaba de terminar pues uno piensa que esta competición para nada es justa porque hay algunos clubes que le tocan otros equipos bastante pero bastante flojos y otros equipos por ejemplo como nuestro querido Barça le ha tocado lo más fuerte de Europa si esto es justicia futbolística pues que baje Dios y que lo vea pero bueno nosotros somos el Barça y para eso tenemos un equipazo y no solamente eso sino vamos a seguir fichando para ir a por todas por esta Champions que seguramente la vamos a ganar pues bien, Mateo Alemán y Xavi acaban de confirmar un auténtico bombazo para el Barcelona y es nada más y nada menos que la inscripción de Jules Koundé para el próximo partido de Liga contra el Valladolid y no solamente eso sino la salida de Obama Young que va a fichar por el Chelsea lo tiene prácticamente hecho el jugador Franco Gabonés va a permitir que el Barcelona pueda fichar a dos laterales más y ser inscritos en la Liga sin ningún problema esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo